Estamos reputinos para la moto Todos los poderes corta y cacaroto Los gimnatepeños no salían fotos Ayer uno tuvo hecho y era mi copiloto Ella lo mueve hasta abajo, hasta el piso Hasta que se lo enrolo Esta noche con los turros se repicó Esa guacha con los turros se descontroló En el party esto se repicó Acá no pedimos permiso Tampoco pedimos disculpa Y mi compa con los ojos re alocao Y mi compito con los ojos re nulao Andamos a TR, el tuyo no se frena Los míos responden con pasía y problema Fumando algo que te activa el sistema Tomamos la rica perro que te envenena Tomando cal, color que te activa en el sistema Mientras baja para el piso ella lo enrolo Esta noche con los turros se repicó Acá la guacha no llena y yo ando con el toto Acá la guacha no llena y nos mueven el toto Yo hace día vengo re loco con los ojos re rojos Esta noche se pica en la clandestina Esta noche se pica en la clandestina El tranza refugiado vendiendo cocaína Ni pasar nunca vida la piba revacilar El niño con el no 420 pa la cima Y vos sabe quien soy yo El que la colgo en el falcón El que a tu hacha hace cebolla Y el que en el baile se re quebró Y de Florencio Varela Es el niño con el no y te resuena Y de Florencio Varela Es el no y te resuena Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes corte el cacaroto Los ginotes penes no salían la foto Ayer vino tu guacha era mi copiloto Salí tomando un saque en la fotomulta Acá no pedimos permiso tampoco disculpa Tu guacha requetada estaba de la nuca Decí que soy violita si no le de cumbia Estamos a todo ritmo bacano En la caravana es el tornado Dentro de la bolsa un par de gramos Y mi compa con loco renublado Andamos a todo ritmo el trucho no se frena Lo mío responde compa si hay problema Tomando colores que te activa el sistema Tomando la rica perro que te envenena Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes corte el cacaroto Los ginotes penes no salían la foto Ayer vino tu guacha era mi copiloto Mientras baja para el piso ella lo enrola Esta noche con los turros vos a veces repicó No compremos con notarios tampoco con rastrillo Acá las guachas nos llueven y nos mueven esto to' Esta noche se pica en la clandestina El tranza refugiado vendiendo cocaína Si pasan locas vidas las pibas revacilan Ennova y elegante 420 pa' la cima Y vas a ver que soy yo El que la colgó en el falcón El que a tu guacha se llevó Y el que en el baile se requebró Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes corte el cacaroto Los ginotes penes no salían la foto Ayer vino tu guacha era mi copiloto Salí tomando un saque en la foto multa Acá no pedimos permiso tampoco disculpa Tu guacha requetada estaba de la nuca Decí que soy violita si no le de cumbia Estamos todos los lindos vacanos Y una caravana es el jornado Dentro de la bolsa un par de drama Y mi compasó loco de nubia Andamos todos los lindos el trucho no se frena Algo mío lo condejo un vacío al cogema Tomando colores que te activan sistemas Tomando la rica perro que te envenena Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes corte el cacaroto Los ginotes penes no salían la foto Ayer vino tu guacha y a mi copiloto Y trabaja para el piso que ya no enroló Esta noche con los tu robos a ver se retiró No compremos pa' notarios tampoco con los trichos A pa' la bolsa no lleven y no mueren Esta noche se pica la clandestina El trans refugiado vendiendo cocaína Y pasa nunca vida Las pibas re vacilan El nova y elegante cuatro veces pa' la cima Y lo sabéis que se llora El que la colgó en el falcón Esta tengo atrás ese voz Y el que en el baile se re quebró Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes corte el cacaroto Los ginotes penes no salían la foto Ayer vino tu guacha y a mi copiloto Y de Florencio Varela Es el nova y te resuena No!